Aplausos 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 Bélgicos 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 ¿V pesando enواfe Bélgicas Bélgulas Bélgulas Carlin la ¡Gracias! 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 Corazón, y ahí nos vamos Si nos olvidamos, de todo lo demás Nos olvidamos, si no tendrás Una rosa, una pintada de luz Que son contigo Una cifra, una cifra, una cifra Que son contigo Escribir, un libro de patria Que existe en un libro Que hasta fue, de todo lo demás Que no lo deje, que no lo deje Con los ojos, bañados de luz No lo deje, que no lo deje No lo deje, que no lo deje ¡Vamos! ¡Viva! ¡Gracias!